Música Este es el dormitorio municipal que le da la oportunidad a las personas más necesitadas de pasar la noche en un lugar seguro. Ella es Amparo, proveniente de Coatzacoalcos, Veracruz, el destino y diversos problemas la trajeron a Puebla, pero sin tener un lugar donde dormir, pasó la noche por primera vez en este dormitorio. Nosotros estamos aquí por necesidad, entonces por eso venimos aquí, porque no tenemos para hospedarnos, y desde que llegué pues nos han tratado bien, nos brindaron una cama, nos están brindando de cenar y todo ha estado bien. Si no estuviera este lugar, durmiéramos en la calle y con frío. Así como ella, alrededor de 30 personas duermen en este lugar diariamente. Dieron un trato digno, de mucho respeto y de mucha cordialidad. Muy bien, muy agradecido con todas las personas de este lugar que me apoyan, el hospedaje. Segunda, lo que es el baño, lo que es los alimentos, y también me apoyaron para encontrar un trabajo. Necesito estar aquí, porque soy de Tlaxcala, y no me da tiempo llegar a mi trabajo. Tengo que llegar a las ocho y media, y pues no me da tiempo desde Tlaxcala hasta acá. Ya llevo como cinco meses más o menos. Cuenta con camas, regaderas con agua caliente, comedor, atención médica, orientación jurídica, así como ropa y calzado para quienes se encuentren en situación vulnerable. Tiene una capacidad instalada para atender a 150 personas, pero ante alguna contingencia se puede ampliar hasta 400 personas. Diariamente en promedio atendemos a 30 personas, ahora con los descensos de temperatura, el número de población que acude se ha incrementado, recibimos alrededor de 40 personas. Si es la primera vez que usted se presenta, deberá registrarse para que posteriormente le hagan un chequeo general y se conozca su condición física. El Ayuntamiento de Puebla pone a su disposición estos servicios para mujeres, hombres, niños y niñas acompañados de un mayor y adultos mayores. Tenemos un área de mujeres, un área para hombres, tenemos un área reservada para adultos mayores, y otra en donde atendemos a mujeres que vengan con menores o a aquellos que vengan con algún padecimiento. Si usted lo necesita, puede utilizar el dormitorio. O si conoce a alguien que en esta temporada de frío no tenga donde dormir, no lo piense e infórmele sobre esta gran opción. El dormitorio municipal se ubica en Camino Albatán, esquina con calle Emiliano Zapata, sin número, en la colonia Lomas de San Miguel, y abre sus puertas a partir de las seis y media de la tarde. Para más información puede comunicarse al número 214-0000 extensión 300. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Monserrat Muñoz.